Petro prepara el autovolpe editorial los irreverentes es evidente que el presidente de colombia ha perdido el sano juicio en sus últimas intervenciones públicas se ha visto más desilmanal delirante y paranoico que costumbre los adictos tienen la manía de descargar en terceros la responsabilidad de sus árboles es traicionar oír a Petro culpando la oposición de sus desgracias personales y por el catastrófico desempeño de su gobierno si su hija menor abandona el hogar es el resultado de los ataques que contra ella supuestamente lanza la extrema derecha a través de las redes sociales y no como consecuencia de los espectáculos bochornosos que él protagoniza consumo de drogas alcohol romances con transexuales y otras porquerías como pasearse sin ropa por su casa ahora cuando se acerca la apertura formal de una investigación por las ilegalidades cometidas en la financiación de la campaña que lo llevó a la presidencia advierte el tono desesperado que sus fuerzas paramilitares denominadas primera línea saldrán a las calles para evitar un golpe de estado la ley del pudo el estado de derecho sólo existe cuando las autoridades adoptan decisiones que le favorecen cuando se sanciona cualquier cercano hay un complot para derrocar al gobierno pero en fondo Petro no están lanzando alertas sino ambientando un autogolpe para quedarse en el poder a la fuerza que es la manera como él sabe hacer las cosas nada de lo que Petro ha hecho en su vida es legal su elección como presidente se produjo a través de la financiación ilegal de su campaña sobrepasando los topes y con la inyección de dineros japoneses como Il Saka y López Sierra las pruebas de las irregularidades en la financiación parecen ser irreputables con lo que en estricto derecho el gerente en la campaña y actual presidente de Ecopetrol Ricardo Roa tiene que ser imputado y posiblemente encarcelado Petro que cuando era opositor justificaba implacablemente a los gobernantes particularmente por las supuestas irregularidades en la financiación de sus campañas políticas él por ejemplo fue un agresivo animador de la patralla fabricada contra el expresidente Duque denominada niña política Petro muy valiente para fabricar y hundir un embuste y tremendamente cobarde para responder por las dudas e irregularidades respecto de su campaña presidencial conociendo el talante efervescente brutal cambrero y desproporcionado del presidente de Colombia es previsible que las hordas petristas en el congreso y en las calles emprendan una sucia campaña de desprestigio y ataques moral y físicos contra los integrantes del consejo nacional electoral que están a punto de adoptar una serie de decisiones contrarias a los intereses del ex terrorista del m19 que hoy habita en la casa de narín